La idea siempre que tengo de hacer una programación con la sinfónica es lo más variado posible. Cada mes presentar algo diferente. Arrancamos con rock, seguimos con música clásica, con Tchaikovsky, con un invitado de lujo, con Winchausti. Fue una maravilla ese concierto. Y ahora nos vamos para otro lugar, nos vamos para Escandinavia. Nos vamos con Grieg, nos vamos con Nielsen. De Grieg vamos a hacer una obra muy conocida, muy conocida, que es el Pirguín. Es una suite. Vamos a hacer dos movimientos. La mañana, que en realidad tiene una historia muy graciosa, porque todo el mundo dice Grieg se inspiró en su casita, en el bosque, abrió la ventana, en los fjords de Noruega. Toda esa maravilla que tiene Noruega, sin embargo, nada que ver. Está hecho para una obra teatral de Ibsen y transcurre en Marruecos, en el desierto. Es la mañana en el desierto, así que nada que ver. Pero bueno, eso es lo de menos, es algo anecdótico. Lo más lindo es la música, que es maravillosa, para orquesta completa. Hacemos dos números de esa suite, que es la mañana, y en las grutas del Rey de la Montaña. Después seguimos, vamos a cambiar y vamos a hacer un concierto para arpa. Un instrumento que hasta ahora no había estado como solista nunca acá en la fundación. Con Mara Dinielo, que es integrante prácticamente de la orquesta, está tocando como solista. La obra es de un francés que se llama Pierné, bellísima también. Son todos compositores que hago, que son grandes músicos de principios del siglo XX, fines del XIX y principios del siglo XX. Y terminamos con una sinfonía increíble, que es la número uno de Karl Nielsen, Dinamarqués. Hizo seis sinfonías que marcaron un cambio fundamental en la sinfonía del siglo XX, te diría. Yo creo que va a ser espectacular. Con bastantes invitados, tenemos trombones, tenemos cornos, metales pesados.